Estas viendo Los Pérez, hoy presentamos La Salud es lo Primero. ¡Sila! 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 ¡Vamos a jugar! ¿Sabes? Hoy me siento súper bien. Tengo unas ganas de cantar y de bailar y de brincar. ¡Ay! ¡Qué dichoso, Danny! Yo me siento terrible. Creo que estoy enferma. Pero, ¡ay, Sila! Pero si ayer estaba súper bien. ¿Qué pasó? Es que no le hice caso a Barbie. Entonces, ¿nuestra madre te echó un hechizo? ¡No! Me dijo que no saliera sin abrigo y ¡zas! ¡Me enfermé! ¡Ay! ¿Y cómo? ¿Y cómo para cuándo se te va a quitar? Los niños tenemos la obligación de jugar. Dice mami que si me cuido y me quedo en cama depurándome. ¡Achú! ¡Ay! Pronto voy a estar bien y poder volver a jugar. ¡Ay! ¡Sila! ¿Y si no te curas? ¿Y si te quedas enferma para toda la vida? ¡Ay! Entonces tendrías que cantar y bailar sin mí, solito. ¡Ay! ¡Ay no! La próxima vez mejor le haces caso a mami porque la salud es muy importante. Tienes muchas razones, Není. ¡Ay! ¡Qué más de cierto! ¡Sila! 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 ¿Qué? Tienes que acostarte y yo te voy a preparar una limonada caliente con miel del bosque lluvioso. ¡Quiero que te cures pronto! ¡Así podremos salir a jugar! ¡Ay! Gracias, Není. Me parece una gran idea y tal vez también puedes traerme unas frutitas y un bananito esos que tanto me gustan. ¡Ay! ¡Enfermo que come! ¡No está tan enfermo! Hemos presentado Los Pérez. No te pierdas muy pronto un nuevo capítulo por este canal. Disfruta, aprende y sueña con Los Pérez.